... Saludos, martes 3 de enero, la información en 4 minutos en Digital 28 Almería. Esta es la imagen del día, los padres almerienses pueden ya disfrutar del permiso de paternidad... ...que pasa de dos semanas a cuatro, una modificación que entró en vigor el 1 de enero... ...y que posibilitará que ellos también disfruten de sus hijos en sus primeros meses de vida... ...laboral y familiar se refiere. También es noticia y el anuncio por parte de la Diputación de no cerrar el Parque de Bomberos de Albox... ...y la redacción por parte de Fomento del proyecto de remodelación del nuevo enlace de Roquetas con la Autovía. Ha comenzado el año nuevo con novedades en cuanto a los permisos de paternidad se refiere. Así ya los padres pueden solicitar cuatro semanas de baja laboral para dedicarse al cuidado de su hijo... ...recién nacido, adoptado o en acogimiento. 28 días frente a las dos semanas que pudieron disfrutar los que fueron padres. Modificación que ya no afectará a los más de 3.600 almerienses que solicitaron baja por paternidad... ...al Instituto Nacional de la Seguridad Social el año pasado... ...puesto que la medida adoptada por el Gobierno de España no es retroactiva. Tampoco se modifica la baja por maternidad que sigue siendo de 16 semanas... ...y de la que se beneficiaron en 2016 algo más de 4.300 mujeres almerienses. La ampliación de este derecho la establece la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2017... ...y tenía que haber entrado en vigor como tarde el 1 de enero de 2013. El Gobierno ha ido posponiendo la implantación de la nueva prestación a través de una disposición adicional... ...en los sucesivos presupuestos generales del Estado, la última vez en los de 2016... ...que aplazó esta medida hasta el 1 de enero de 2017. Al prerrogarse la ley presupuestaria, la puesta en marcha del permiso de cuatro semanas ha sido automática. No ha hecho falta aprobar ninguna norma específica. Desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social en Almería se apunta a que esta prestación por paternidad... ...es independiente a la de la madre y compatible con el disfrute compartido de la maternidad. Además, la cuantía del subsidio es del 100% de la base reguladora de la prestación de incapacidad temporal... ...derivada de contingencias comunes, al igual que la prestación por maternidad. En la provincia de Almería, los permisos de paternidad tramitadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social... ...se mantienen en torno a los 3.500 anuales desde 2014... ...cuando fueron gestionados un total de 3.450. En 2015, los permisos otorgados fueron 3.574 y este pasado año fueron gestionados 3.597. Cambiamos de asunto y les contamos que la Diputación de Almería ha dado a conocer las claves de la situación... ...que se ha vivido con el Parque de Bomberos de Albox. Para ello, el vicepresidente de la institución, Javier Oreliano García... ...acompañada de la diputada de Consorcios, Isabel Belmonte... ...han explicado la situación que tiene el Parque de Bomberos... ...a partir del inicio de año, ante la decisión del alcalde de cerrarlo. El vicepresidente ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los albogenses... ...ante la incertidumbre de que ha vertido el alcalde con contradicciones y mentiras. Lo primero que queremos es trasladar un mensaje de absoluta tranquilidad y calma a los vecinos... ...ya que el servicio lo seguirá prestando el Consorcio del Levante... ...y además, el Parque de Albox no se cerrará. El Parque de Bomberos no se cierra. Segundo, el edificio es de la Diputación Provincial de Almería. La competencia en la prestación del servicio de extinción de incendios es del municipio de Albox. Una cosa es el edificio y otra cosa es prestar el servicio. El Consorcio de Bomberos de Levante va a prestar, va a auxiliar a los municipios de Almanzora. García ha explicado que desde el 1 de enero el Consistorio de Levante auxilia a los municipios de la Cuenca de Almanzora. Como los municipios de Almanzora no tienen consorcio, deberán solicitar a la Diputación el servicio, justificar que no pueden prestar el servicio y decir de qué manera les cobra la Diputación este servicio. No obstante, el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, determinó que a los municipios de menos de 20.000 habitantes que demuestren que no pueden prestar el servicio no les costará nada y lo asumirá la institución, que es la única de Andalucía que lo paga, apuntó Javier Aureliano. Asimismo, la Diputación ha solicitado al Consorcio de Bomberos de Levante el refuerzo del servicio para auxiliar a los municipios de la Almanzora desde el momento en que el Ayuntamiento de Albox deje de prestar su servicio. Les contamos también que el Ministerio de Fomento última ya la adjudicación de la redacción del proyecto de remodelación del enlace de la autovía del Mediterráneo con las carreteras A391 y A1051 en el Parador. Dicho proyecto, cuyo anuncio de licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado a finales de junio, terminará con las continuas aglomeraciones de vehículos y los atascos en él. Hasta hace pocos meses, único acceso de la autovía al municipio de Roquetas de Mar. Apuntar que el tramo de autovía entre Roquetas y Almería soporta una intensidad media diaria de 22.092 vehículos, gran parte de los cuales solo recorren el trayecto entre ambas ciudades. Especialmente denso es el tráfico en verano, dado el hecho de que Roquetas es un municipio de veraneo, no solo para vecinos de la capital y del área metropolitana, sino de otras partes de la provincia y de provincias limítrofes. Es esta situación la que genera problemas de fluidez puntuales que quedarían solventados con la reforma de este enlace. Recordar que la variante de Roquetas de Mar A391 está actualmente en obras de extensión sobre el Centro Comercial de Gran Plaza y la Urbanización de Roquetas. Su ampliación, cuyas obras están previsto que finalicen a mediados de este año, podría incrementar el tráfico que accede a la vía de alta capacidad por este enlace. El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, Julio Gómez Pomar, se comprometió con alumbrar este proyecto durante su última visita a Almería. Entonces, Gómez Pomar aseguró que con esta obra y la del simeleazo de las colinas, también en Roquetas, construido con fondos municipales, los problemas de acceso al segundo municipio en población de Almería se darían por extinguidos. Conocemos ya la previsión meteorológica para hoy martes. Cielos nubosos con predominio de las nubes altas, temperaturas en ascenso localmente notable en el interior, heladas débiles en puntos del interior, vientos variables flojos tendiendo a componente oeste en general y aumentando en el litoral por la tarde. Hasta aquí el Tiempo de la Información. Nosotros continuamos trabajando e informándoles en www.almeriacanal28.es. Buenas tardes.